Hola amigas, en el día de hoy estoy en Tatojáhuac, donde es la Navidad Eterna y vamos a entrar a la villa de Santa Claus. ¡Vamos! Hola, bienvenidos a mi canal Happy Free. Yo soy Cristófis y Fuentes y este es mi vlog. ¿Qué tanto llevas en tu canasta? ¡Mira! ¡Esto es aire! ¡Esto es mil pesos! ¿Qué tanto llevas en tu canasta? ¡Mira! ¡Una almohada, una bota, una esfera! ¿Qué te pasa este pueblito, Fris? ¡Baja de ahí! ¿No? Está chiquito pero como agradable, ¿no? Como que sí. Se siente la Navidad extrañón, ¿no? Sí, chiquito pero grande. ¡Yo no lo entiendo! Le damos las órdenes. Están en su casa, llévense todo lo que gusten. ¡Perfecto! ¡Qué agradable sujeto! ¿Ya viste el señor? Dice que te lleves todo lo que gustes. ¿Rápido? No creo. ¿Te crees muy listo? ¡Ok! ¡Wow! ¿Ya viste? ¡Está padrísimo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es increíble! ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Santa! ¡Mira! ¡Hola, Santa! ¡Hola, Santa! ¡Hola, Santa! ¿Qué estás? Hasta Santa te encontraste. ¿Por qué no le pediste nada? ¿Por qué no me dijo nada? No, ya no me dijo nada Mira esta mega Ay, está carísimo Esta pregunta es un poco extraña, pero ¿Por qué venden de esto? Si en Navidad solamente hay frío Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Bueno, pero esto está hecha malo, mira Es una artesanía Por eso También puedes ver Un arbolote gigante Y también lo bueno es que aquí puedes Comprar esferas y todo para Navidad Se lo recomiendo mucho Oye Grace, como que ya está haciendo mucho frío, ¿no? Sí Ay no, no te nos ahogues No te nos ahogues Según estamos a, bueno Al rato vamos a estar a menos En serio En la noche yo creo, ¿no? Que se vengan bien abrigadas la gente Sí, con un suéter, con un gorro, con lo que sea Pero bien abrigado Vamos a ver qué más hay ¿Se probó los clientes? Sí, es de Oaxaca ¿Es Oaxaca? Es Oaxaca, cliente es cartero O tenemos el canelita con chilito Que es más fuerte también A ratón le gusta el queso Amigos, se pueden encontrar muchas cosas para hacer el nacimiento Y hasta la calle hay Por ejemplo, este es como un árbol con la pimienta adentro Es padrísimo, ¿verdad? Sí, está cambiando Mira qué enorme es el árbol No se les había de venir al auditorio porque hay un buen de esferas Y de todos los precios, ¿verdad? Sí, de todos los precios Mira, enséñame por ejemplo esta de aquí atrás Oaxaca, al final, aquí está Quiero la de Gomba, la de Derwin, la de Anaís, la quiero, la de Gomba, la de Gomba Quiero la de Gomba, la de Gomba, la de Anaís, la quiero, la de Gomba, la de Gomba Yo quiero todo ¿Qué te regalaron? Una esfera ¿Una esfera? Bien padre, ¿verdad? Sí Acabó una que es de chicle ¡Órale! Mira, una colote ¿Dónde? ¿Dónde una colote? Amigos, vamos a encontrar el carro porque mi papá se olvidó de dónde estacionamos el carro En mi defensa, tú también te debiste haber acordado Yo pa' qué, solamente venía a ver Bueno, chamo de la culpa a tu mamá que no se acuerda Ah, yo sí sé dónde estás Olvida risa Tu cara no es de risa Ah, bueno, dice tu mamá que se acuerda entonces, así que, sigámosla, ¿no? Sí Espero que te haya gustado mucho esta aventura Por favor, suscríbete, dale un buen like, comparte este video para que más la persona lo vean, dale a la campanita, adiós Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces de las instrucciones? Sí Ok, gracias A ver Cris, vamos a ver si ya sabes leer, leenos las instrucciones Vengo a los tipos de árboles, el vikingo que tiene las hojas largas de... de diésel ¿Cómo ves, tu hermano sabe leer o no? No No, yo tampoco digo que no ¿Ya viste? ¡Ay, no se rían de mí! ¡Pueden tener un hijo igual! ¿Y en dónde estamos, Cris? En un lugar para cortar nuestro árbol de Navidad ¿Y cómo se llama? Y dice, ¿verdad? Es como no sabes leer Pues, ¿qué? Los árboles de Navidad Y está... ¡No, hombre! Seguro el nombre lo pensaron desde el 2015 ¿Eso es sarcasmo, maestro? Pues ya ni sé, la verdad Le encargo a Christopher que grabe los letreros y no puede el flojo Y estos letreros se me hacen interesantes porque al final del día nos dice que... Que ya estamos llegando al bosque de los árboles de Navidad Y llegamos a la entrada Amigo, estoy muy emocionado porque voy a cortar mi árbol de Navidad En un lugar que se llama el bosque de los árboles de Navidad Vi algo que estaban entregando ahí Señor, ¿qué dan a usted? ¿Qué dan? Paletitas a los niños Gracias ¡Qué excelente servicio! Les damos el serrucho, su red y su rafia para que amarren el árbol de Navidad Todo super completo, ¿ah? Sí, como debe de ser ¿Qué recomendaciones nos da? Pues no, que disfruten el campo, todo el bosque, que está padre Perfecto, muchísimas gracias No, y bienvenidos, ¿eh? Gracias Y se las pase a su té Muchas gracias por su colaboración Hasta luego Está genial Vamos a ver qué hay, ¿no? Sí Amigos, también venden protección para que no se te raye el techo El coche Ajá El techo del coche Aprovechano, si te está gustando este video Por favor, dale like, suscríbete y comparte este video para que no más personas lo vean Sigo como en el video Amigos, también pueden aquí traer, pues, tu parrilla Para hacer carnitas y así Por ejemplo, otras personas Están haciendo carne ¡Qué delicioso! ¡Aprovecho! Amigos, van a buscar el árbol ¡Vamos! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Este está mi cuarto! ¿A tu cuarto? Sí, aquí está mi cuarto ¿Tiene que tener una grande pano? ¡Es que mirá está chiquito! ¡Mueve! ¡Eso, mira! ¡Eso, mira! ¡Eso, mira! Como está pelón de ahí arriba, solamente por la ventrilla, así ya no se nota Sigamos viendo la transición, ¿no? ¡Sí! ¡Ahí sí! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¿Ya está por fin? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¿Tú qué dices, Alex? ¿Este? ¡Sí! ¿Listo para cargarle? ¡No! ¡Vamos! ¡Hasta ya! ¿Tú has de cargarle? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vayas a tirar, eh! ¡Gárralo bien! ¡Yo lo sé que estoy agarrando bien! ¡Ándale! ¡Órale! ¡Esto es la fuerza, eh! ¡Para allá hay todo derecho! Amigos, están trepando el árbol y ya están amarrando el árbol para apoyarnos a la casa para decorarlo. ¿Y con qué lo vas a decorar? Con esfriar. ¡Eso tiene sentido para mí! ¿Y ahora qué ha sido? ¿Qué querés? Apagar el árbol. ¿Hay que apagarlo? ¿Sí? ¿Aquí no era gratis? No. ¿No? ¡Ah! Y también te van a dar, pues, como una cosa, no sé qué es, pero es como para que sepan que lo cortes en un lugar permitido, que no daña la naturaleza. En cualquier lugar. ¡Ajá! Vamos a ver. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Le cobro aquí únicamente su arbolito, por favor. Claro. ¿Cuánto va a ser? Le cobro 1960, por favor. ¿Y para qué son las etiquetas? Para que en el camino no lo vayan a parar. ¡Ah! O sea, de que sí son árboles. Exactamente. ¡Ah! Porque no te pare la policía. Sí, porque si no te para, ¿no? De que ha cortado clandestinamente. Malo, malo, eres el chico malo, ¿qué vas a hacer cuando venga por ti? También hay lugares para que nos vamos para tomarte una buena foto. ¿Por qué anda de incógnito, Santa? ¿Por qué? ¿Por qué anda de incógnito? Por lo de la pandemia. ¡Ah! Es por eso. Y para evitar contagios y problemas, mejor. Sí, sí. Nos dejamos el gorrito y la barba, porque es así mi modo que me la quito. Ah, ya. Pero ya, menos Navidad, ya. No, así, así me quedo. ¿Sí? ¿Es por qué te ha gustado mucho esta aventura? Por favor, me ayudas mucho que te suscribieras, dale un buen like, comparte este video para que más personas lo vean y dale a la campanita. Adiós. Amigos, de maravilla, hoy estoy en Clacujáhuac. ¡Eso! Salud para todos los abeldiados que están ahí. Se echó un pun. Se echó un pun ahí mientras cortaba. Lleva. Y aparte, miren, me lo echaste, oye. ¡Eso es asqueroso! ¡Quírate! Esto se quita, no sé. ¡Quírate! Esto se quita, no me acuerdo. ¡Ay, perdón! Es que fue sin querer queriendo. ¿No te ha gustado mucho este video? Por favor, por favor. ¡Ah!